Música Me acuesto en la fombra roja para follarme MC's que tropiezan Tu rapper más valioso recoge su dignidad en piezas He gastado más en pistas y no me regresan a esta perra Que hasta he pensado en cagarme en su plato para que así prueben mi mierda Querían verme tan sucio y solo me comen el culo en la farándula Me follo tan duro la escena que le estoy rompiendo la mandíbula En la orquesta de IARC el manicomio está abierto Abro mi boca para que abran sus piernas las puertas del infierno Enfermo como el cuaderno que imagina cosas He vio el proverbio frío que vio violando sus prosas hermosas Hey rapstar, escucha este track que traigo pa' más No entiende tu gang, tranquilo mi man, mi lengua estructura Y jura tu ira era pa' la basura, no quieres verdad Tego no sirve, si no admisible, que rima te rima Te aviento misiles, los es imposible, soy habilidad Rimas de samurai, tu culo a la mitad Miedo a despertar, tendrás tu majestad, flujo y calidad Verbo, ragia, verbo y rabia, no apagues las luces, esto es realidad No mercy, no más, muere tu falsedad Por dosis verbal en las manos al aire Me dicen no mires al cielo, limites el cielo y voy para allá What's wrong in my way to ride? I just wanna be with my homies on ride Cerdo, pero no con placas, sino con air force Bastardo subterráneo, con cualquier beat sueno cerdo Vesto en mi tu saco y tabaco sin mentor Me volví el mejor sin ningún mentor Cargo con el 3-1 fight de Carlos Corí Para no dejar de la peste por la combi Que si un secreto los vicios de este yonki Pues nunca sé si me está escuchando algún poli Si a, si me siguiera la CIAF Así me encontraría, pues a ver que te dejo huella en las tarimas Yeah, no me olvides del rap negro Esta mierda es mi don, vuelve cuando quiero Cuando yo digo, cuando lo ordeno Cuando me tienta algún pito Cuando mis negros me llaman pa' que le pegue, pues le pego Que sea sobre alguno instrumental o sobres de cualquier culero No busco problemas, busco dinero Pero siempre atraigo lo que pienso Si piensas como vives, busca salir de eso El fuego en la calle lento te va consumiendo Cuando no hay nada que hacer Se inicia proyectos toscos Cuando no hay nada que hacer Grabamos pa' no estar ansiosos Cuando no hay nada que hacer Vamos del amor al odio Para mis palabras necias faltan oídos más gordos Cuando no hay nada que hacer Se inicia proyectos toscos Cuando no hay nada que hacer Grabamos pa' no estar ansiosos Cuando no hay nada que hacer Vamos del amor al odio Para mis palabras necias faltan oídos más gordos Con el sabor del verano como Malibú Quieres sonar como yo y lo haces Malibú No lo tomes personal, esto es only the truth No me podrías doblegar ni haciéndome vudú Sigo sembrando bombas pa' cosechar explosiones Pa' que escuches y te asomes a ver las reproducciones Sigo poniendo en rec al mic, dándole play al track Aunque mis shoes no sean de mic, este será tu last dance ¿Qué pasa? Lo que digas no me espanta Me dicen la carambola porque le pegué a tres bandas Y tú buscando venganza, qué esperanza Soy Snoopy, no me bajas ni a pedradas de mi casa A la mierda de la escena el que no aporta Soy héroe y villano, el único golea con Honda Presumes lo que no tienes, yo soy como Juan Valdés Por el sendero y sin dinero, pero con el mejor café Guardar silencio es más fácil que hablar bien Por eso nunca me callo y tampoco la NC Gruñones y pesados por donde nos quieran ver Somos Grizzlies on the box, es Pringner Se desviaron estos astros de sus órbitas normales Y se juntan cataquismos abismales Escrituras de veneno porque son letales Venimos en el beat matando dioses, furia de titanes Traje del garaje, el engranaje del lenguaje Baje del paraje, el brebaje del coraje El mensaje es un voltaje muy salvaje Mi linaje es el comienzo de un viaje al aprendizaje Me conecto con el cosmos, soy un ancestral Si me mezclo en la pintura me convierto en graf Los cuentos de Lovecraft adentrados en mi rap Porque si compongo una canción es un terror dimensional Tengo un arsenal de una cordura loca Rimo hasta en pijama, el talento no lo da la ropa MCs creyendo que a mí me provocan Pero solo escupirían buena mierda si me cagaran sus bocas Un payaso se muda a un palacio y no lo vuelve un rey El palacio se transforma en circo, esa es la realidad ok Escondido con un cúrcubo dentro del edén Fornicando las reglas de Cristo hasta que las mías se vuelvan la ley Cuando no hay nada que hacer, se inician proyectos postcos Cuando no hay nada que hacer, grabamos pa' no estar ansiosos Cuando no hay nada que hacer, vamos del amor al odio Para mis palabras mesias faltan oídos más gordos Cuando no hay nada que hacer, se inician proyectos postcos Cuando no hay nada que hacer, grabamos pa' no estar ansiosos Cuando no hay nada que hacer, vamos del amor al odio Para mis palabras mesias faltan oídos más gordos